Bueno, pues me llamo Antonio Fernández y soy párroco en la parroquia San Román Mártir en la ciudad de Cuenca y me piden que cuente pues alguna experiencia pastoral de la parroquia donde trabajo. Es una parroquia muy joven, lleva creada 10 años y por lo tanto, bueno, pues el tipo de fieles, de personas que se acercan a la parroquia, por lo general pues son matrimonios, gente muy joven, porque está situada en una barriada de expansión, de crecimiento de la ciudad. Por ello, ponemos mucho hincapié en este trato con estas jóvenes parejas, especialmente en el momento en que realizan su expediente matrimonial, porque en la ciudad de Cuenca ya tenemos la praxis de que el expediente matrimonial se realiza en la parroquia donde van a vivir los futuros esposos. Eso nos facilita tener ya un contacto en un primer momento pues con los matrimonios que después van a residir en la parroquia, ¿no? Nos da pie, por lo tanto, a la hora de iniciar el expediente matrimonial para conocer a estos novios que van a contraer matrimonio y para después mantener una relación con ellos durante todo el año en diversas actividades que realizamos desde la parroquia, sobre todo en la festividad de la Sagrada Familia, en los cursos o charlas dirigidas a matrimonios que damos en la parroquia, mantenemos ese contacto con ellos. También a la hora de hacer el expediente matrimonial, y como hoy de una manera u otra está siendo muy común la convivencia previa de los novios antes de contraer matrimonio, pues también los novios tienen que rellenar un cuestionario muy sencillo donde tienen que exponer los motivos de por qué en su día decidieron vivir juntos sin contraer ningún tipo de matrimonio, de vínculo, y después explicar por qué en un momento dado han decidido contraer matrimonio y específicamente por la Iglesia Católica. Eso, bueno, también es un trámite muy sencillo, pero que a la hora de iniciar el expediente y desarrollarlo, pues es importante, nos parece, que quede reflejado en el expediente matrimonial. Y, por último, también alguna otra experiencia que vamos desarrollando, sobre todo con los... Dedicamos mucho tiempo a los padres que vienen a pedir el bautizo para sus hijos. Ya les digo que es un barrio muy joven y, por lo tanto, el número de bautizos es muy elevado, gracias a Dios. También con ellos mantenemos una larga relación durante todo el año con diversos motivos y que nos acerca a estos matrimonios jóvenes y nos ayudan poco a poco a conocerlos cada vez más y a irlos integrando en la vida de la parroquia. Todos los domingos, especialmente, que es naturalmente el día de más afluencia y fieles a la Eucaristía, en todas las misas, al finalizar las misas del domingo, los sacerdotes despedimos a los fieles en la puerta de la Iglesia. Bueno, eso crea unas relaciones muy bonitas entre los sacerdotes y los fieles y, sobre todo, nos ayuda a tener un contacto con ellos que, de otra manera, sería muy difícil, muy complicado. Al menos, al finalizar la misa, charlamos un momento con ellos, les saludamos, les preguntamos por alguna situación peculiar en su casa, por algo que nos han contado la semana anterior y eso nos ayuda a mantener también un contacto con un buen número de gente, de fieles, que, de otra manera, sería muy difícil mantenerlo. Y, bueno, pues estas son algunas de las experiencias que tenemos en esta parroquia joven de Cuenca, de San Román Mártir, y que, pues espero que sea de utilidad para alguien.